Con la ofensiva operativa que se realiza en dos diligencias de registro de allanamiento en viviendas ubicadas en el barrio El Bosque del municipio de Granada con la captura de dos hombres de 37 y 43 años de edad y fueron incautados 75 gramos de base de coca, 60 gramos de marihuana tipo creepy, un arma de juego tipo revólver marca llama junto con seis cartuchos para la misma y dos grameras. Y estas investigaciones que se realizan por parte de nuestras autoridades se deja a disposición de la Fiscalía 20 especializada de Granada por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fabricación y tráfico de armas de fuego. Rivera, Jaime Omono y Morales, presuntos integrantes de la sustitutura Gonzalo Guendo Rego del Clan del Golfo. El desarrollo de la investigación, pues entonces estuvimos en esos más de 18 meses de seguimiento verificar el modus operandi de esta banda delincuencial para poderlos capturar. Es la participación de Rivera que sería el encargado de reunir personas con experiencia de armas con el propósito de enviarlos al Departamento de Nariño, fortaleciendo la sustitutura criminal por la cordillera sur de las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y la comercialización de armas de fuego y munición. Jaime Omono y Morales harían parte de la red de tráfico ilegal y el material bélico de esta organización. Y los capturados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía 187 especializada de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de Villavicencio, donde deberán responder penalmente por los delitos que se... Y en esta oportunidad, pues entonces, permitimos reflejar una operación que se realizó contra los integrantes del Grupo Delincuencial Organizado Bloque Puntilleros del Meta, donde esa actividad coordinada con el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, la seccional de Policía Judicial, la seccional de Inteligencia, nuestro GAULA Militar y Fiscalía General de la Nación, se presenta el resultado operativo en Puerto Gaitán con 15 capturas que se realizaron a este grupo delincuencial organizado. Once de estas capturas fueron realizadas por orden judicial de orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, fabricación, tráfico y porte de tenencia de armas de fuego, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, amenazas, desplazamiento forzado. Y otras cuatro personas fueron capturadas en flagrancia en estos allanamientos que se realizaron con ánimo de hacer ese control en cada uno de estos municipios. Durante los allanamientos fueron incautados 1.200 gramos de marihuana tipo CRIPI, 350 gramos de base de cocaína, así como elementos para la elaboración y dosificación de los estupefacientes. De esta manera, motivo por el cual este delito del tráfico y fabricación o porte de estupefacientes está siendo cada vez neutralizado por parte de las autoridades. Y por último, gracias a la Administración de Fuentes Humanas que podemos realizar este hallazgo y ubicación del material de guerra en el cual se encontraba en un campo abierto a un costado de la vía, vía que conduce de Puerto Gaitán hacia Campurruviales, zona despoblada. Allí se logra la incautación de 449 cartuchos de munición para fusil calibre 7.62, 29 granadas de 40 milímetros y dos granadas de fragmentación modelo IM-26. El modo superandi de estas personas, alias el Ñero, la Muerte o Fortaleza, Platanero o Moiso, serían los cabecillas de la zona encargados de suministrar, dirigir y ordenar a integrantes urbanos de la organización de realizar actividades delictivas relacionadas con el microtráfico, el sicariato, la extorsión y amenazas. Aunado a esto, transportar y almacenar y porte de armas de fuego desde la ciudad de Villavicencio hasta el municipio de Gaitán para fortalecer la red criminal. La ofensiva contra el narcotráfico que se realiza en el grupo delincuencial organizado, los rezagos y con la captura de sus cinco integrantes por orden judicial del juzgado circuito promiscuo 1 de Puerto López. Este operativo se llevó a cabo y tras materializar dos diligencias de registro y allanamiento y estas personas se dedicaban al tráfico de estupefacientes en la modalidad de menudeo en la región de la Daltillanura. Y estas tres capturas se realizaron durante los allanamientos. Con este resultado se logra prevenir otras actividades delictivas, como es el homicidio, la riña, las lesiones personales y el hurto de todas las modalidades. Estas personas fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía 34 de Puerto López y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes con cierto para delinquir. Seguimos trabajando oportunamente y contundente con nuestro Ejército Nacional, Fiscalía, CTI y cada una de sus especialidades aunado con la participación interadministrativa de nuestro señor Gobernador, señor Secretario de Gobierno y alcaldes y invitar a toda la ciudadanía que sigamos denunciando, que ese es el insumo fundamental para nosotros, las autoridades, continuar trabajando. Muchas gracias, Policía Nacional, Dios y Patria, es un honor ser policía.